Hacer está en la naturaleza de los puertorriqueños. Crear, producir, innovar y así crecer. Hecho en Puerto Rico lleva 110 años impulsando el desarrollo económico de las industrias locales. Una asociación y un sello que hoy cuenta con un sinnúmero de socios en una gama de industrias. Nuestra misión sigue tan clara como hace 110 años. Apoyar el desarrollo y el crecimiento de las industrias locales. Para fortalecer la economía puertorriqueña. Somos la asociación Hecho en Puerto Rico.